Es el equipo médico que ha devuelto la vista a Josefa, un gran equipo profesional y humano que no dudaron en realizar el primer trasplante de saco cristalino en toda España y ha sido aquí, en el Hospital Mancha Centro de Alcazar de San Juan, centro de referencia. Aquí hemos tenido que coger el saco de un cadáver para a su vez coserlo al ojo y meter la lente y meter al niño cosmético en ese trozo de cristalino de otra persona. Josefa, esta paciente de Villacaña, se quedó sin visión el pasado 5 de enero, una mala caída que dañó su ojo derecho. Eran las 7 de la mañana, me voy al servicio, no doy nada más que un paso y caigo, y caigo encima de las comillas. Llama a mi marido, unas voces tremendas, y yo estaba en el suelo porque fue en un sitio que me caía así, que si me hubiese tenido que meter a alguien, me hubiese tenido que meter a mazazos. ¿Y cómo me pude meter en eso poquito? Me saca de allí, me miro en el espejo, y adiós, yo no tengo ojo. Y me salía sangre y agüilla. A partir de ahí le han realizado tres operaciones, entre ellas el nuevo hito conseguido por el servicio de oftalmología de este hospital. Es el primero de toda España y el segundo a nivel mundial. Todo un éxito aplaudido y agradecido por los familiares de Josefa. Un milagro de la técnica y la habilidad y los conocimientos de oftalmología de Alcaza de San Juan. Un milagro detrás del cual se encuentran los profesionales sanitarios de nuestra región.